Un ultimato, habrían recibido el productor Nino Canún y los encargados del programa Cuéntamelo Ya, por el fracaso en los números de ratín que tiene la emisión de Televisa. Los ejecutivos de la televisora de San Ángel al parecer no están nada contentos con el show de horario estelar. Alejandro Zúñiga reveló en el programa de Flor Rubio que se había dicho que, después de que el programa fue interrumpido para transmitir el Mundial Rusia 2018, no querían que volviera. Pues ahora el programa, que llegó a ser nominado en los Premios Binovelas al Mejor Programa de Entretenimiento, está prácticamente obligado a mejorar la audiencia, o podría salir del aire. Lo dio y en el medio, convierten a Kim Kardashian en meme por la pose que hizo en foto con información de Radio Fórmula y la Neta Noticias. No te pierdas, Victoria Rufo se lanza, contra Eugenio Derbestras que has de Aislinn precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!